¿Qué tal amigos? Tan solo un detalle está relacionado con la afición y con el grito homofóbico que se ha escuchado una vez más en lo que es el proceso de la línea en cuartos de final y que muy seguramente se repita en lo que es la semifinal de fútbol mexicano. Resulta que esta palabra puede ser utilizada por las porras según convenga, igualmente por las directivas. Si alguno de los equipos, ya sea local o visitante, recibe la presión del otro equipo para que el empate no le gane, ¿qué va a hacer? Pues va a pedir a que sus porras griten, haya un llamado de atención en su primera ocasión. Ya en una segunda ocasión, que puede ser a la brevedad, suspendan el partido. ¿Para qué? Para que en esos 10 minutos la atención baje del equipo que está presionando por buscar un mejor resultado y por supuesto beneficio, ya sea para el equipo local, ya sea para el equipo visitante según la situación que esté marcada. ¿Qué va a hacer la FIFA ante esta situación? Porque sí puede ser utilizado de forma deliberada por parte de alguna directiva que se siente presionada y puede perder el pase a la final, incluso ganar el partido ya en una final. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la FIFA? Se necesita pues, creo que tomar en consideración que el mexicano con la astucia y también esta actitud vivaracha que tiene para sacar provecho de las situaciones que se le presentan, no puede afectar el desarrollo del partido y por supuesto el resultado que ya queda no tanto los jugadores, si ahora ya queda en manos del público. Amigos, tan solo un detalle. 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 Amigos, tan solo un detalle.